Finsocial es una empresa que brinda soluciones crediticias a pensionados y docentes del sector público. En Finsocial lo más importante son nuestros colaboradores, por eso nos preocupamos constantemente en fortalecer sus habilidades. Y en la Cámara de Comercio encontramos el aliado ideal, que nos brinda un programa a la medida de nuestras necesidades. El proceso fue muy sencillo, nosotros nos comunicamos directamente con la Cámara de Comercio y ellos se adaptaron a todas nuestras necesidades. Nos enviaron un instructor, ellos se acomodaron a nuestros horarios, al perfil de todos nuestros colaboradores según la capacitación que necesitábamos y nos brindaron formación en Excel, en Liderazgo y en Power BI. Luego de recibir esta formación en Finsocial logramos ver una mejoría en nuestros indicadores de capacitación, de formación. Pudimos ver mayor productividad y sentido de pertenencia por parte de nuestros colaboradores al poderles brindar estas herramientas que son muy eficaces para que ellos se puedan seguir desarrollando profesionalmente. Quiero recomendarles e invitarlos a todos a que hagan parte de este programa y que vean a la Cámara de Comercio como el aliado ideal que los va a ayudar a fortalecer las habilidades de todos sus colaboradores en sus organizaciones. Gracias.